Una de la madrugada con 30 minutos fue retirado este anuncio espectacular en la estructura se encontraba sobre un edificio ubicado aquí en la avenida Revolución cerca del cruce con Barranca del Muerto en la colonia Merced Gómez de la alcaldía Benito Juárez. Les decíamos para esto se llevó a cabo una operación bastante delicada en la que participaron personal especializado, es una estructura de aproximadamente 5 toneladas, se utilizó una grúa de gran capacidad que por la parte superior sujetaron a esta estructura, a este anuncio y se cortó la base, lo levantaron y posteriormente descendió sobre este punto en donde se encuentra en estos momentos. De acuerdo con las autoridades la ley ya no permite que se coloquen anuncios espectaculares sobre azoteas de viviendas, de inmuebles y por ello es que han comenzado a retirarse, son más de mil los que se han retirado en diferentes puntos de la capital mexicana, a lo largo de la noche fueron tres, este es uno de ellos y ahí vemos que están pues ya prácticamente a punto de concluir los trabajos, se terminará de desmantelar esta estructura para retirarla de esta estructura. Este sitio es la avenida Revolución con dirección hacia el sur donde se cerraron dos carriles de circulación y se dejó habilitado uno. Son las 3 de la madrugada, nos encontramos sobre la avenida Monterrey en donde se registró un accidente automovilístico, vemos un vehículo color negro que al parecer es de aplicación, estaba dejando un pasaje en este punto, cuando fue impactado en la parte posterior por un vehículo blanco, esto provocó la movilización de los servicios de emergencia, hay una persona que está siendo valorada a bordo de una ambulancia, también llegaron bomberos a este sitio, policías capitalinos. Parte de lo que sucedió mientras usted dormía.